Canelo Álvarez será el invitado de lujo en el partido de México contra Nueva Zelanda. El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez sorprendió al anunciar que será el invitado de lujo en el compromiso que el tricolor de Javier Aguirre disputará contra Nueva Zelanda. Canelo, quien el próximo 14 de septiembre sostendrá un combate contra Edgar Berlanga, compartió en su cuenta de Instagram que estará apoyando a México en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles, California. Hola a todos mis amigos, los veo este sábado, 7 de septiembre, en el Rose Bowl Stadium de Pasadena. México contra Nueva Zelanda, ahí nos vemos. Vamos a estar apoyando a México, platicó el boxeador. Este será el partido que dará inicio a la tercera etapa del Vasco, Aguirre en el timón de la selección mexicana, con la ayuda de Rafael Márquez en el banquillo. Si bien el primer duelo será contra Nueva Zelanda, la actividad del combinado nacional no terminará ahí. También en la gran frente a Canadá, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.